¡Ahora! 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 Hay fuego en su mirada y un poco de insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que tanto el tendente Cuidado y tal quizás Sus altos Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Vagando por la calle Mirando la gente pasar ¿Qué te pasa? Él es un rey extraño Del pelo largo Sin preocupaciones va ¡Uuuh! 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 ¡Ey! ¡Grabas y caballeros! ¡Uuuh! 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 ¡La reina de la canción! ¡Uuuh! Pasan todos los días Bailando sola en su habitación Sueña que la descubren Para que bailen de devoción Viste todo su cuerpo Con gran esmero y preocupación Usa botas de cuero Y tomo la extraña Un medallón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Con gran esmero y preocupación Y tomo la extraña Medallón Medallón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Del corazón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones El corazón Pasa todos los días bailando sola en su habitación Sueña que la descubren para que baile televisión Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones El corazón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones El corazón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones El corazón Ella es la dueña de las sensaciones Y los aplausos bien fuertes.